Hola, soy Dami ASMR y bienvenido a un nuevo vídeo. Perdón por la ausencia grande de un mes de vídeos, pero es que he empezado prácticas. Es decir, la gente que hace grados, grados medio y grados superiores, normalmente hace prácticas en una empresa. Y por las mañanas, en mi caso, hago clases y por las tardes hago prácticas. Es decir, que no tengo tiempo para absolutamente nada. Así que hoy, que es domingo, hoy sí que puedo grabar, aunque sea un vídeo corta, sí. Me hace ilusión grabar. Y también deciros que voy a hacer, a partir de ahora, un especial de Navidad. Porque me encanta la Navidad. Así que los próximos vídeos van a ser todos así, con temática Navidad festiva. Porque me encanta la Navidad y queda una semana para acabar las clases. Me encanta. Así que el día de hoy, voy a traer un vídeo de las cosas que yo voy a regalar a alguien en especial. Me hace ilusión enseñarlas porque, a ver, para mí, un regalo, no me gusta simplemente comprar algo, envolverlo y darlo. Me gusta que tenga un poco de sentida mía, que esté más, comprar algo, voy a decir, como a mi tarjetita o algo, para que tenga mi, mi qué. Ya me entiendo yo, así que, a veces me haré lo que yo he hecho para estas Navidades y regalar. Aún falta envolver, así que me he esperado hacer este vídeo y ya luego lo envolveré. No es gran cosa, así que solo he hecho dos, esas dos son para la misma persona y tal. Así que, bueno, empecemos por el primero, que es esta cajita de Navidad. Viene aún, o sea, aún no está el plástico este, que lo hace que sea nuevo. Y la cosa es, esto de aquí, es una expansión de un juego de cartas. Es decir, el Tixit es un juego, dice comprártelo, un juego como tal de cartas, que por cierto, os lo recomiendo 100%. Y es como una especie de tablero y tienes un ranking y es hasta un máximo de 12 personas, o sea, que está muy bien. Y tienes como una baraja de cartas. Las cartas son muy grandes, por eso la caja es tan grande. Y tienes que, a la persona que toca una de tus cartas, tienes 6 y no te las puede ver nadie. Para entenderla hay que jugarlo por la mierda. Tienes que decir algo que te recuerde una de tus cartas, pero que no sea muy evidente para que todo el mundo lo adivine. Adivine, pero tampoco puede ser muy difícil para que no te lo adivine nadie. Es decir, yo tengo una carta que se parece a esto. Y yo diré la sirenita. Y si todo el mundo le recuerda a la sirenita y vota esta carta, a mí no me van a dar puntos. Pero si, por ejemplo, 3 votan esta carta y los demás no la votan, ganamos puntos. Es difícil de explicar. Pero este juego es muy, muy divertido. Y una vez tienes el juego, te puedes comprar, me parece que hay hasta 10 expansiones. Es decir, mazos de cartas con diferentes cartas totalmente distintas a las que viene el juego original. Y esa persona que le voy a regalar este año es a comprar este juego. Le hemos jugado un montón. También lo jugaba con sus amigos, con su familia. Se puede jugar con cualquiera. Y te lo pasas genial. Y yo sé que le va a hacer mucha ilusión que le hayan regalado una de las expansiones. Y bueno, aquí pone que viene 84 cartas ilustradas. Es decir, las cartas próximamente son así de grandes. No, ahora no suenan, pero están ahí. No, ahora no suenan, pero están ahí. No, ahora no suenan, pero están ahí. Gracias. Y bueno, este aquí es la cosa comprada porque me parecía algo muy soso o simplemente algo muy sencillo. El primer regalo que es el que voy a enseñar a continuación, así que dije voy a hacer mi idea. Y le regalo como complemento o así decirlo, la expansión del juego que le gusta, decirme en los comentarios si he hecho bien, regalando todas estas cosas, quizás son dos, pero soy muy, muy indecisa. Así que espero que lo sepáis, soy muy indecisa y que me lees que ayudarán muchas veces. Vale, lo siguiente es algo personal por así decirlo. Os lo puedo mostrar y como sé que él ni nada relacionado con su familia, amigos de estos vídeos, lo puedo enseñar con total tranquilidad. Él sabe que tengo el canal y no ha visto nunca mis vídeos y sé que nadie de su familia, ni familia, ni amigos, nada, de nada, ¿saben? Así que me alegra eso. Mis amigos sí, pero mis amigos no se lo van a decir a él ni nada por mi destino. Y bueno, ahora os iré contando poco a poco en lo que consiste esto. Esto de aquí es, al menos aquí en España, no sé si fuera de España se llama distinto, se llama papel por hispano, o sea, es por hispano. Y la cosa es un cuadro hecho con mí, por cierto. Tarde la vida en hacerla en Photoshop y parece bastante sencillo, pero mi indecisión. Puedo repetir. Y es... Es... A ver... Esto. Vale, ahora os cuento esto de aquí. Estos de ahí son las estrellas o lo que se veía en el cielo el día que volvemos a quedar. Es decir, yo lo conozco desde hace cuatro años, pero dejamos de hablar. Y el día, este año, también 18, volvemos a quedar. Y el día que volvemos a quedar es este. Y así es como se veían las estrellas. Y me parece un día muy original. La vi por Tumblr, creo. O Pinterest. Y me parece una día de verdad muy original. Luego... Así pues, ahí. Esto. Lo nuestro está en el limbo. Y dije... Tiene gracia porque... Siempre ha dicho que... O siempre me ha presentado como su amiga. Así que... Así que... Nunca ha dicho que soy su... Novia, pareja o algo así relacionado. Y yo un día... De broma. Y se le quedó. Le dije... Bueno... Lo nuestro está en el limbo. Entonces... Y se quedó con esa frase. Así que... Me dijo como... No somos amigos. Tampoco somos pareja. Lo nuestro está en el limbo. Y... Me... Dije... Tengo que ponerla. Tengo que ponerla. Y finalmente la he puesto. Luego... Aquí abajo... He puesto... Bueno, se llama... The Night Sky. La... O sea, nos dirá en misterio. Vais a ver el chitón que conocimos, por cierto. Y justo al día. Aquí... Es... 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 Bueno, es... El código postal. El Splau. Y el sitio. Que para la gente que no está aquí. El Splau. Es un centro comercial. De Barcelona. Y allí. Allí nos conocimos. Por eso puse... Splau. Abajo... Es el... Día que nos conocimos. El 30 de junio. 2018. Y esto aquí... Son... Las... Coordenadas... Exactas... De donde estuvimos. Eh... Me pareció una idea... Muy original. Y... Muy fácil de hacer. Si quieres regalarle a alguien... Importante para ti. Eso sí. Eh... El borde... Este... Negro... Blanco. Yo lo quería hacer de color... Azul... Oscuro. Azul... Sí. No sé cómo se define el azul. Es... Azul... Azulado... Verdo... Oscuro. Pero finalmente elegí al negro. Porque me parece algo... Fácil de combinar el blanco y negro con cualquier habitación en cualquier sitio. Y... Me encanta. O sea... De verdad... Os lo recomiendo muchísimo. Y... Os sale esto de aquí... Voy a dejarlo. Porque... Al final la voy a romper. Y se está manchando. Hay que... Pasar un trapito. La idea esta... Eh... La quería regalar el día 30 de junio de 2019. Pero al final... He preferido hacerla en... Navidades. Porque es una pecha importante. Una pecha en la que... Se llena todo el mundo de amor. Así que... Eso. Eh... Mi mejor amiga. Lo vio. Eh... Me dijo... Bua tía. Es súper bonito. Súper romántico. Eh... ¿Podrías hacerme el favor de hacerme uno como ese? Y tal. Y... El diseño ya lo tenía en Photoshop. Así simplemente puse sus nombres. Sus... Fechas. Y cambié la foto. Porque como ya lo tenía. Y no me importó hacerlo. Y es eso. O sea... Si tenés un poco de tiempo. Y con vídeos de YouTube. Con cualquier cosa. Si no tienes nada de día de Photoshop. Como yo. Te das un buen rato. Te pones música. Te concentras. Buscas las estrellas. Buscas el lugar. Las coordenadas. Y tienes un regalo súper bonito. Y... De verdad. O sea... A mí. Daría muchísima ilusión. Que me regalasen algo así. Y... Creo que cualquier persona. Así que... Esto. Más... Las cartas. Es uno de los regalos que he hecho. Y... No se lo he hecho bien. En haciendo eso. Ya me tenía demasiadas cosas en mi cofeta de regalar. Pero finalmente me decido por eso. Decirme si he hecho bien. Mucho mal. Y bueno. Espero... Que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. Que dormáis muy muy bien. Y tengas unos tuntes sueños. Besis de Fessy. Y adiós.